¿Quieres saber cuál es el secreto de un competidor de Classic Physique de este mismo año, del 2020? ¿Quieres saber cuántas kilocalorías puede llegar a tomar durante la etapa de volumen? ¿Y quieres saber cuál es esa habilidad que hace que un competidor destaque sobre todos los demás? En este vídeo respondemos a esta y otras muchas preguntas. ¡Empezamos! Jorge Tabet, bienvenido a Radio Audiofit. Me hace muchísima ilusión hablar contigo porque cuando a una persona le sigues, ves todo lo que hace, ves toda la pasión que pones, ves la capacidad que tienes para explicar y para mostrarte cómo haces tú tus entrenos, cómo haces las dietas y demás. Pues es para mí todo un placer tenerte delante mío y también, bueno, pues voy a intentar en este tiempo que estemos hablando mostrar un poquito a la comunidad de Radio Audiofit. Tienes Jorge Tabet y vamos a intentar ir desglosando algunas cositas en concreto. Y por lo tanto, Jorge, muchísimas gracias por este rato de conversación. No hay de qué, faltaría más. Para mí es un verdadero placer. Siempre lo digo y la verdad es que cada entrevista que hacemos es una pasada. Y, bueno, pues formar parte de la plataforma Audiofit me parece increíble. Así que el placer es mío y muchísimas gracias por invitarme, sobre todo eso. Bueno, vamos a empezar con una pregunta. Vamos a ir directamente al grano. Vamos a ello. Dentro de unas semanas tienes ya algo por delante, un objetivo por delante, que entiendo que es un objetivo de medirse ante los demás, pero también medirse ante uno mismo. No sé si podrías explicarnos un poquito qué vamos a ver de aquí a unas semanas. Sí, a ver, es el objetivo más ambicioso, sin duda, de toda mi carrera deportiva en el gimnasio. Y además de los más ambiciosos, el más bonito, o espero que sea el más bonito. Y, bueno, pues dentro de ocho, nueve, diez semanas, más o menos, del rango de ocho a diez semanas, lo veremos. Esperemos que todo vaya bien, esperemos que, bueno, pues la preparación se mantenga como está, porque la verdad que está yendo muy, muy bien. Y, pues, esperemos que en este tiempo subir a tarima, ponerse el tinte y vivir la mejor experiencia que hay si te gusta el mundo del culturismo. Es la mayor expresión del deporte del culturismo. Como al fin y al cabo, esto que te comentaba, tú tienes que entrenar, pero a la hora de jugar el partido, pues, es competir. Y cuando se está ahí arriba, es cuando se demuestra el trabajo real que tienes detrás. Y, bueno, pues esperemos que vaya todo bien y a disfrutar, sobre todo eso. Lo más importante ahora mismo es disfrutarlo. Porque una experiencia, se gana o se pierda, si no la disfrutas, no sirve para nada. Así que lo que realmente espero de esto es sacar eso, sacar esa experiencia al margen de resultados, al margen de puestos, de medallas, de trofeos, de un hierro, de un hierro de hojalata. Es el disfrutar de, por eso, de lo que me gusta, disfrutar de lo que le estoy invitando, tanta pasión, tanto sacrificio. Y, bueno, pues ver qué pasa, ver qué pasa. Se me pone hasta ahora de niño pequeño, solo de pensar en el momento de pisar el escenario y que empiece la música. Así que, muy guay, muy guay, con muchas ganas. No sé si podrías describirnos un poco cómo ha sido el proceso que has llevado hasta ahora y, a partir de ahora, qué proceso vas a llevar antes de la competición. Si quieres ir líneas generales o si quieres ir un poquito más al grano, porque entiendo que hay que empezar a hilar fino o muy fino. No sé si nos podrías hablar un poquito de ese proceso. A ver, competir es un proceso muy complejo. Ya sabes que aquí cada milímetro cuenta. Cada comida que hagas, cada entrenamiento que hagas cuenta para el resultado final. Tú, hacia y a cabo, lo que quieres presentar en tarima es tu mejor versión. Y ahora se consigue haciéndolo todo perfecto. Entonces, el proceso es bien sencillo. Lo que estamos buscando es una preparación de 13 semanas, de la cual ya llevamos la mitad prácticamente, que podríamos decir que es la mitad más sencilla. Porque, como ya sabes, es un proceso que va evolucionando, es un proceso que va progresivo. Tú no empiezas de cero y a la semana uno ya vas al 100. No, esto es un proceso que va progresivo, te van reduciendo las calorías, vas aumentando el cardio, la fatiga se va acumulando, sobre todo esa fatiga mental que te genera el tener un estrés constante. El tema del cardio, del comer poco, bueno, de limitar las relaciones sociales que tienes con tus amigos, con tu familia y todo eso, es un estrés constante. Entonces, el proceso ahora mismo, pues bueno, está empezando a ser un poquito duro, pero yo pienso que el punto de inflexión vendrá dentro de una o dos semanas, cuando ya el punto de competición empiece a entonarse y digamos, ostras, te quedan seis semanas para subir a tarima, hay que apretar la rueda y yo pienso que el punto de inflexión vendrá dentro de dos semanas cuando empiece lo bonito. ¿Por qué? Porque tú, bueno, estos distintos métodos, según el entrenador, según el atleta, lo que se busque, pues se hará un proceso u otro, ¿no? Pero lo ideal sería encontrar un físico acorde a lo que quieres sacar semanas antes, de la competición, para hacer pruebas, para ver cómo evoluciona tu cuerpo, cómo se adapta y tal. Y bueno, pues eso es lo más bonito, que antes de la competición, semanas antes, ya veremos el físico entonado y empezará lo duro, que es donde se pasa mucha hambre, donde la fatiga se acumula, pero bueno, es realmente lo bonito, es la experiencia, es la experiencia y el camino. Un segundito antes de seguir con la entrevista, hemos preparado tres clases que están impartidas por tres de los referentes en el área del fitness, tres oradores excepcionales. Tienes el link a las clases que, te repito, son gratuitas en la descripción de este vídeo, así que ya sabes, suscríbete a este vídeo para apoyarnos y después bájate a la descripción de este vídeo y descárgate las clases. Y sin más, seguimos con la entrevista. Quiero que nos cuentes un secreto, y te lo digo directamente, y es el siguiente. Mira, en el ciclismo se habla mucho, se empezó a hablar hace unos años, de lo que eran los margin of gains, que son esas ganancias marginales, esas pequeñas cosas en las que nadie se fija, pero es que si rascas un poquito de aquí, un poquito de aquí, es decir, cuidas un poco de aquí, cuidas un poquito de aquí, esto lo tratas con cariño y esto también, vas consiguiendo un punto de forma mejor. No sé si tienes tú esos pequeños secretos, entre comillas, que intentas cuidar, que intentas mimar para ir avanzando en ese estado de forma al que quieres llegar. Y me refiero a cosas que igual en el que la gente no se centra tanto, que tal vez no estén tan a la vista, pero que tú sí le das importancia. Bueno, yo más que secretos o ganancias marginales como tú lo has nombrado, es que yo, mi presocia es en el cómputo general. La preparación no significa que la preparación empieza cuando estás definiendo, cuando estás bajando los kilos. Yo, para mí, ahora mismo, llevo en preparación seis años para este momento. Entonces, para mí, el verdadero secreto es tomarse todos los días como si estuvieras en preparación. O sea, yo, por estar en el hecho de tener un objetivo fijo, en el hecho de tener un objetivo en el tiempo, a mí no me ha supuesto nada, y cuando te lo digo de corazón, no me ha supuesto nada, ningún cambio en mi entrenamiento, en mi dieta, en mi tiempo invertido, en mi sacrificio, en el esfuerzo que le doy, nada. No me ha supuesto ningún cambio. Y para mí es el verdadero secreto. Para mí el culturismo es algo de 24 horas, siete días a la semana, todo el año. O sea, yo no lo veo como etapas. Para mí una preparación no empieza cuando tienes que bajar los kilos, el volumen, también por la parte de la preparación. Cuanto mejor hagas tu volumen, cuando mejor hagas tu etapa de crecimiento, más sencilla será tu etapa de definición o de pérdida de grasa o como quieras llamarlo. Pero, entonces, ¿cuál es el secreto? Yo ahora mismo no tengo ningún secreto. Es simplemente esforzarte y dar el 100% todos los días. Esa repetición que nadie quiere hacer, esa serie extra que nadie quiere hacer. O sea, pues ese, ya te digo, ese puntito extra en el entrenamiento que todo el mundo dice, bueno, pues por esta repetición lo dejamos por hoy y ya está. Claro, en una sesión está bien, pero si lo haces todas las sesiones del año, son 365 sesiones que una repetición, mira, si te da. Entonces, para mí ese es el secreto. Bueno, el secreto, entre comillas, ¿no? Pero para mí está la clave, la clave real de lo que se consigue un físico elaborado. Sí, bueno, creo que tiene muchísima importancia lo que has dicho, ¿no? De que cada entrenamiento cuenta, ¿no? Que para ti no ha cambiado mucho a pesar de la cercanía ahora de la competición. Sí, ya digo, no ha cambiado nada, ni mucho ni poco, nada, absolutamente nada. Es tratarlo siempre al 100%, es lo mejor que puedes hacer. Porque lo que veo es que los últimos años, en un vídeo que he visto, la transformación que has tenido es abismal, ¿no? Entonces, esto concuerda un poco con lo que dices, ¿no? Que cada día cuenta esa repetición que dices, no, lo voy a dejar. No, no, esa también cuenta. Claro, quizá, como tú dices, en ganancias marginales, esta sesión no cuenta. Pero claro, una repetición, digamos que pones 7 ejercicios al día, son 7 repeticiones, multiplícalo por todas las sesiones del año que haces. Son muchas repeticiones que te estás dejando. Quizá en la sesión no cuenta nada, 7 repeticiones, ya ves tú, hacer 7 repeticiones más o 7 menos no cuenta nada. Pero al año, el cómputo general, son muchas, muchas repeticiones que te estás dejando. Y ahí está la clave. ¿Qué importancia tiene la dieta en todo este proceso? Es decir, ¿qué importancia le das a la dieta? ¿Cómo es una dieta cuando estás en una etapa de volumen? ¿Cómo se va modificando la dieta cuando te empiezas a acercar a la competición? No sé si podías contarnos un poquito el proceso de la dieta en etapa de volumen a un proceso cuando te acercas a la competición. Sí, para mí la dieta, siempre lo he dicho, es la llave que te abre la puerta a tu máximo potencial. La gente, bueno, la gente, yo pienso que las personas tienen un concepto equivocado de que lo más importante es la dieta. Para mí no es así. Para mí lo más importante es el entrenamiento. ¿Por qué? Es bien sencillo. Tú coges a una persona, la pones a entrenar, a comer mal y a descansar mal y conseguirá ganancias musculares, conseguirá una mejora física. Si la pones solo a hacer dieta, no conseguirá prácticamente nada de ganancia muscular. Si la pones solo a descansar, no conseguirá prácticamente ninguna ganancia muscular. Entonces, para mí lo más importante es el entrenamiento. Pero a estos niveles la dieta es lo que te abre a tu máximo potencial. Es decir, es algo clave y algo fundamental en el tema del culturismo, en el tema del deporte en general, no el culturismo. La dieta para mí es el extra que te da el poder desarrollarte a tu máximo nivel y poder dar lo mejor de ti. Entonces, en el tema del volumen y la definición, yo soy una persona que es bastante old school, por así llamarlo en ese tema. No me va mucho... Por suerte, por suerte, tengo una adherencia muy buena a todas las dietas. Puedo comer lo mismo todos los días, que no me canso, que eso es una ventaja. No todo el mundo puede. Y yo, la verdad, que en ese aspecto no... Soy muy old school y no hago ni dietas flexibles, ni cuadro macros, ni cuento calorías para ver qué me puedo comer y qué puedo quitar. Entonces, mi dieta es la misma, exactamente igual, todo el año, pero con variaciones en las calorías. Es decir, cantidades de alimento. Mismo alimento, con diferente cantidad, según la etapa, ya sea de crecimiento o de definición, en este caso. ¿Cuánto puedes llegar a tomar en una etapa de volumen? ¿En cuántas kilocalorías puedes meterte? Lo máximo que he tomado en mi vida son más de 7.000 calorías. Pero, ¿qué pasa? Esa era una etapa de mi vida que no cuidaba nada mi salud digestiva. Entonces, prácticamente todas esas calorías quedaban en vacío. Lo que más he aprendido ahora mismo, como siempre, esto es una evolución, ¿no? Y lo que tienes que coger es... Tú eres una esponja y poco a poco vas cogiendo más conocimiento, sabes más del tema y, bueno, pues te vas enseñando para poder sacar el máximo partido a tu físico. Y lo que más he aprendido este año, sobre todo, que es el cambio más grande que he tenido, es a cuidar mi salud digestiva y a... ¿Cómo llamarlo? Aprovechar mejor el nutriente que te llega al cuerpo. Porque yo, ahora mismo, en este volumen, si no recuerdo mal, la verdad que gracias al tener preparador, la parte de contar calorías y contar macros, pues se ha apartado un poquito de mí. La he dejado en manos de otra persona. Pero diría que he llegado a 5.000 calorías. 5.300 o así. Entonces, fíjate el cambio que hay de saber aprovechar y saber detalle de, bueno, pues de dónde vienen los nutrientes y poder aprovecharlos. Pero ya te digo, es lo máximo de comida. Vamos a volver luego un poco al físico, pero quiero tocar un tema que lo mencionáis, muchísimas personas, por las consecuencias que tienen las etapas de preparación a nivel de estrés y a nivel de relaciones sociales. ¿Cuáles son, hasta donde quieras, cuáles son las consecuencias a nivel de relaciones sociales? ¿Qué cambios te supone estar en esta etapa en la que estás respecto al círculo social que tienes? Y esta pregunta, repito, te la hago porque con varias de las personas que compiten, sin yo haberlo preguntado directamente, obviamente, lo han mencionado, que es un aspecto del tema de las relaciones sociales que se había afectado. No sé si nos lo podías describir un poquito. Sí, a ver, yo ten en cuenta que es la primera vez que compito. Entonces, tampoco es que sea muy versado en esto. Yo soy un novato, ahora mismo es mi primera vez, entonces tampoco podría decirte, no, pasa esto, esto y esto, porque aún no lo sé. Lo estoy viviendo ahora mismo por primera vez. Pero sí que te puedo decir una cosa. Las competiciones tienen un punto de egocentrismo muy alto. Tú tienes que convertirte en un ególatra. Al fin y al cabo, por mucho que no quieras, por mucho que, bueno, pues, viene como viene y tienes que centrarte en ti mismo y dejar de lado a los demás. ¿Por qué? Porque eso te va a dar el mejor resultado. Entonces, quieras o no, vas a dejar de lado muchas cosas. ¿Por qué? Tú piensa que si te dicen de salir los amigos, ese momento que estás saliendo con los amigos te lo estás robando de estar descansando. A lo mejor al día siguiente entrenas peor. O al día siguiente no te apetece comer la comida. O estás con tus amigos y, bueno, pues, son jóvenes, son gente normal, gente que, bueno, pues, tampoco está tan metida al mundo del fisiculturismo y tal. Y, bueno, pues, come lo típico, ¿no? Lo de gente normal. Pues, vamos a pedir una hamburguesa, una pizza, pues, ya sabes, ¿no? La comida que se suele pedir cuando le sale por ahí. Entonces, eso a ti te genera una ansiedad. A ti te genera un estrés. Que es lo que de verdad quieres alejarte en esa preparación. O sea, lo peor que te puede pasar es rodearte de estrés y rodearte de un ambiente que te genera ansiedad. Entonces, te centras tanto en ti y te centras tanto en esos detalles que al final dejas de lado todo y solo quieres estar en tu mundo. Y, como yo lo llamo, convertirte en un robot. Hacer A, B, C y que no te lo cambien. Entonces, es lo que te digo. Va a ser prácticamente imposible no dejar de dar las relaciones sociales. Pero ya no por lo que supone directamente el salir con los amigos, salir con la familia, sino por lo que te va a suponer indirectamente. Que es ese estrés y ese cambio de rutina que tu cerebro piensa. Ostras, hay más mundo, además del arroz, el pollo y el brócoli. Hay más mundo, además del entrenar y tumbarte en el sofá a descansar. ¿Sabes lo que quiero decir? Como que vuelves a la realidad. Pero, claro, esa realidad ahora mismo te está generando un estrés. Entonces, no la buscas. Tú buscas estar en tu mundo. Estar en tu mundo de estar centrado en tu físico. Por eso se deja de lado. Yo pienso que es más por eso. Por lo que te genera a los diferentes días. Yo creo que eres una persona, según has mencionado ahora en esta respuesta, con una alta fuerza o muy alta fuerza de voluntad, ¿no? También lo has comentado antes, como cada día para ti cuenta. Y me imagino que fuerza de voluntad es lo que hace falta para tener un brazo de 50 centímetros. Pero, aparte de fuerza de voluntad, ¿en qué deberíamos centrarnos? O no sé si nos podrías describir un poco cómo debería ser el proceso para una persona que quiera tener un brazo, un bíceps realmente grande. Bueno, a ver, si nos centramos, si ponemos el ejemplo del bíceps, por ejemplo, esto para mí es bien sencillo. Necesitamos, en todo, necesitamos un objetivo a largo plazo, que obviamente será cambiante porque los objetivos están para cumplirlos y una vez cumplido se dará el siguiente. Pero nos tenemos que marcar tanto el objetivo a largo plazo como el objetivo a corto plazo. Está muy bien que quieras tener un brazo de 50 centímetros, en este caso, o una pierna de 100 centímetros de diámetro, lo que quieras, en este caso el brazo, pero tú tienes que ser consciente siempre del punto en el que estás y el punto al que quieres llegar. Entonces, si tú solo tienes el objetivo del brazo de 50 centímetros y tu brazo mide 30, vas a acabar a los dos meses, a los tres meses, decepcionado, desmotivado, sin ganas de entrenar, viéndote en el espejo y diciendo, si no me ha crecido ni medio centímetro, ¿por qué? Porque es un objetivo tan lejano que es imposible que te mantenga motivado. Entonces, para mí lo más fundamental es marcarte dos tipos de objetivo. El objetivo final, por así llamarlo, pero después está el objetivo de ir al camino. El camino, 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 hasta llegar al objetivo. Para mí eso es la clave. Si tienes un brazo de 30 centímetros, no busques llegar a 50. Que lo tengas en la cabeza, perfecto. Pero primero busca llegar a 35, luego a 40, luego a 45. Y una vez llegas a 45 dirás, ya lo tengo. Está a tiro, voy a seguir a por él. Para mí eso es lo fundamental en este mundo. Viene muy bien escuchar estas palabras de ti. Un referente en este área, porque muchas veces cuando vemos vídeos o leemos posts, claro, decimos, yo quiero ser como él, no quiero llegar ahí. Y tú lo has puesto bien claro. Primero, mira a ver el brazo que tienes. Es imposible que a corto plazo llegues ahí. Mira a ver. No se puede. Hay que ser realista. Hay que ser realista. Hay que ser ambicioso. Hay que tener ganas de crecer. Hay que tener una motivación interna que diga, quiero más, más y más. Pero a la vez, hay que ser consciente del punto que tenemos. Yo no puedo querer ser Ronnie Coleman ahora mismo. No puedo. En un futuro, pues bueno, quién sabe, ¿no? Te lo puedes plantear. Pero tú no puedes pesar 100 kilos y decir, no, yo quiero pesar 140 kilos. Definido en tarima. Lo siento, pero tienes, por mucho que tengas esa pasión y ese querer más, esa ambición, ese hambre, tienes que también ser realistas y ser consecuente de lo que pasa a tu alrededor y de lo que tienes actualmente. Y una vez con eso, trabajar. Trabajar, trabajar, meter tiempo, invertir tu sacrificio, invertir tu tiempo y el tiempo dirá. El tiempo lo pone todo en su sitio. Tú trabaja y ya veremos qué pasa. Eso es lo más importante. Ahora que te veo, que me encanta la pasión con la que hablas y la fuerza de voluntad que demuestras. ¿Cuándo empezaste a sentir este interés por el culturismo? ¿Cuándo notaste que ese mosquito te picó y dijiste, esto me empieza a gustar, me quiero dedicar un poco más? ¿Hablamos de competición o de construir un físico elaborado? Construir un físico elaborado. Construir un físico elaborado. Yo pienso que me viene del segundo año de gimnasio ya, bien prontito. Bien prontito. También es cierto que, bueno, pues por suerte o por llámalo X, yo vi en mis primeros pasos en el gimnasio, vi resultados muy rápidos. Vi cómo mi cuerpo evolucionaba más rápido que el resto de mis amigos que también empezaron conmigo en el gimnasio. Entonces, quieras que no, eso te mantiene motivado y te da un plus. Pero yo en mi segundo año del gimnasio, es más, me acuerdo que incluso hacía crossfit por la mañana y por la tarde me iba al gimnasio a hacer mi entrenamiento de pesas. Fue ahí cuando dije esto es lo mío, esto es lo mío y esto es lo que me mantiene con la chispa, me mantiene activo y me mantiene motivado. Fue ahí, fue ahí, fue bien prontito, bien prontito. ¿Qué importancia crees que tiene la genética? Lo has mencionado, evolucionabas un poco más rápido que los que tenías al lado. Hay una reciente entrevista que le hizo Joe Rogan a Ronnie Coleman. Ronnie le dijo hay que ser bueno y para ser bueno tienes que tener genética, no tienes genética. ¿Qué opinión te merece respecto a lo que estás viviendo en propia persona y respecto a los comentarios o lo que ves en las demás personas? Sí. La genética para mí me parece a altos niveles, es decir, en el nivel más alto del deporte lo primordial. Por desgracia, es así. Yo, por mucho que quiera, por mucho que me esfuerce, incluso si de 24 horas que tiene el día, 23, me la paso dedicado a correr los 100 metros lisos, jamás seré como Usain Bolt. Jamás. Por mucho que esté 10 años, 23 horas al día entrenando, jamás. Entonces, al máximo nivel del deporte, pero vuelvo a repetir, al máximo nivel del deporte, la genética para mí es lo principal. Para mí es lo principal. Y ojo, la gente confunde, o yo pienso, la gente confunde genética solo el físico, solo la genética física. También está la capacidad mental, que para mí eso también, porque si te fijas, todos, pienso, al menos el 99% de los atletas legendarios que tenemos en la historia del deporte tienen una mente maravillosa, una mente fuera de lo común y una fuerza de voluntad tremenda. Entonces, la genética también tenemos que verla como esa pasión que se transmite al deporte, no solo física, sino que eres capaz de sacrificar más que el resto, que eso es muy, muy importante. Pero ya te digo, la genética es primordial en el máximo rendimiento. Es así. O sea, yo, es lo que te he comentado, por mucho que quiera, jamás correré como Usain Bolt, jamás nadaré como Michael Phelps y bueno, a lo mejor, pues Usain Bolt jamás tendrá mi físico, pero es muy importante, es muy importante. Pero a niveles medios me parece que la genética no es importante. Ahí está el trabajo y lo que tú decidas sacrificar. Y efectivamente, ¿no? Yo me dedico un poquito a, bueno, me dedico un poquito, no me dedico bastante a la docencia dentro del mundo de la actividad física y el deporte, ¿no? Si vemos que la genética juega un papel fundamental y que los deportistas de alto rendimiento al final, como decía un gran profesor mío, son, o sois extraterrestres, ¿no? Porque sois personas totalmente anómalas, que si dibujáramos una campana de Gauss, pues estaríais en uno de los extremos, ¿no? Y como has mencionado tú muy bien, no solo a nivel físico, sino a nivel mental, ¿no? Que tenéis que ser capaces de sufrir, ¿no? Te tienes que poner a levantar 180 kilos en la banca y sufrir y conseguir levantarlos y para eso, efectivamente, tienes que ser fuerte, pero esto también tiene que ser fuerte. Por supuesto. ¿Dónde te gustaría estar dentro de cinco, diez años? No me refiero concretamente a qué te gustaría conseguir, sino en qué situación te gustaría estar, independientemente de lo que consigas. ¿Qué te haría feliz? Está claro que muchas veces conseguir buenas marcas ayudaría muchísimo, pero entiendo que no tiene ningún sentido conseguir buenas marcas si eres una persona desgraciada. Dices, porque sí, sí, he ganado, pero soy un tío desgraciado, me refiero más a eso. ¿Dónde te gustaría estar dentro de cinco años disfrutando de esta modalidad deportiva? No sé qué te viene a la cabeza. En cinco años yo pienso, a mí me es muy distinto las visiones que tengo de cinco a diez años, diez años tengo una visión completamente distinta. Yo en cinco años si puedo continuar el ritmo de vida que llevo ahora ya sería feliz, ya sería muy feliz. Es decir, viajar donde yo quiera viajar, cuando yo quiera viajar, porque a mí viajar me parece precioso, entrenar cuando yo quiera entrenar y dar el máximo de mi físico. Pero claro, te digo, a cinco años ojalá me respeten las lesiones, ojalá respete el físico, ese estrés extra que le estás metiendo, pero a mí sinceramente en cinco años me gustaría estar haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora. ojalá, ojalá, y espero y deseo trabajaré por ello con mayor repercusión en el panorama del fitness, eso está clarísimo, ojalá, pero en cinco años yo me veo exactamente igual. Me veo viajando, me veo con mi cámara mostrando a mi gente lo que de verdad quiero transmitir. O sea, de verdad que esa es ahora mismo mi máximo objetivo, seguir disfrutando del deporte que me gusta. y ya después en diez años las cosas cambian un poquito, las cosas cambian un poquito porque yo en diez años no me veo con la misma exigencia física que ahora, me veo un poco más tranquilo, me veo con ya mi situación financiera mucho más sentada, con diferentes niveles de ingresos, esperemos, y ya viviendo pues ojalá del fitness también, pero de una manera más de espectador que de protagonista, por así llamarlo. No sé si me explico. Me gustaría seguir estando en el fitness, me gustaría seguir pues al pie del cañón con el tema del deporte, pero más de un modo espectador que de un modo de amistad en diez años. Me encanta viajar. Te has pegado buenos viajes con Joan. Buenos viajes, buenos viajes. ¿Cuál es una de las grandes... Creo que esta pregunta también se la hice a Joan, no he editado todavía el vídeo. quería hacértela también a ti. ¿Cuál es una de las grandes enseñanzas que te has traído de esos viajes que no esperabas haber encontrado? Es decir, cuando uno va de viaje, a donde vaya y dices, bueno, he estado en otra cultura, otro idioma, he aprendido cómo se relaciona la gente, he aprendido todo esto, pero muchas veces nos traemos algo. No sé si hay algo que te hayas traído y estoy refiriendo concretamente a algo que tenga que ver con el mundo del fitness, alguna metodología que estén utilizando. El mundo del fitness, sinceramente, más que algo como tal, es el descubrir el potencial que hay fuera del país y el potencial que a veces nos perdemos. Nos hacía mucha gracia Joan y a mí entrar en gimnasios allí en Estados Unidos y en Australia y de repente ver a un gorila que nadie conoce, no tiene redes sociales, no sube vídeos en YouTube, no sube nada, nadie lo conoce, pero sin embargo está tirando 350 kilos en peso muerto, 300 en squat, 250 en banca. Entonces, a veces era como no, la verdad es que por suerte, por suerte, nosotros jamás vamos con favoreándonos de qué fuertes estamos y cuánto peso tiramos, pero sí que fue una llamada a atención y decir una culita de humildad el decir llegar a un gimnasio y mirar alrededor y pensar ostras, aquí somos literalmente uno más, no es que seamos ni destacamos ni nada, somos uno más. Entonces, eso fue muy chulo, la verdad es que fue muy muy chulo ver a tales bestias en un gimnasio cualquiera, un día cualquiera y que nadie los conoce, que nadie los conoce, simplemente pues les gusta entrenar y están ahí moviendo kilos, kilos y kilos. Eso viene bien, de vez en cuando tener, aunque no te vayas pavoneando, que lo has dicho tú muy bien, pero tener una cura de humildad, que de repente alguien tiene un sopapo y vas... Totalmente, totalmente, aparte viene muy bien y pienso que es necesario, pienso que es necesario ver la realidad de lo que hay ahí fuera y ver también objetivos, marcarte objetivos, por qué aquel está así, yo puedo también estar así. Entonces, también es un nuevo objetivo, también es una nueva meta y es una nueva motivación, es algo que, bueno, hay gente que lo ve como, ostras, eso es imposible de llegar, yo lo veo distinto, yo lo veo como nuevo objetivo marcado, vamos a intentar ya por él. Entonces, también sirve para eso, para marcarse nuevas metas. Eso me recuerda un poco cuando estamos aquí en un laboratorio haciendo investigación en algún campo y luego te vas a Estados Unidos o a otro país a seguir haciendo investigación en ese campo y dices, jo, yo que pensaba que sabía mucho sobre esto. y te vas a otro lado y dices, y es una cura de humildad, claro, que vuelves con el rabo entre las piernas, vuelves, porque dices, madre mía, y yo que pensaba, y le oí, era un investigador español, le hicieron una entrevista en un conocido periódico y entonces él comentaba que cuando él sentía, él estaba investigando en Estados Unidos, cuando él sentía que era el que más sabía del laboratorio ir del laboratorio y dice, ahora soy el que más sé, se iba a otro lado, porque él mismo se dio cuenta, se dio cuenta de eso. Sí, a mí es muy importante también, yo pienso que el ser humano también está muy empujado por lo que tenga al lado, me refiero, esto se ve mucho, a mí una de las cosas que más me gusta es entrenar con alguien que está más fuerte que yo, siempre, siempre hay que buscar entrenar con alguien que está más fuerte que tú quieras o no, eso te ayuda a mejorar, en este caso, pues en el laboratorio, estar con alguien que sabe más que tú te ayuda a mejorar, indirectamente, o sea, estás viendo cómo alguien superior a ti trabaja a tu lado, puedes ver su metodología, puedes ver lo que hace, la forma que lo hace, por qué lo hace y eso te está nutriendo, te está nutriendo, te está nutriendo y poquito a poco mejorarás. Entonces, es importante también rodearte de las personas que sean de verdad las buenas, de verdad, que te ayuden y te aporten y bueno, pues te den algo para seguir creciendo. ¿Cuál es una de las concepciones que a tu entender son erróneas y que las personas lo toman como algo eficiente? Es decir, ¿algún momento vas al gimnasio y te echas la mano en la cabeza porque dices, madre mía, están haciendo esto que es una auténtica burrada, esto no hay que hacerlo así? Si te digo la verdad, yo soy una persona que cuando entro al gimnasio no me fijo mucho en los demás. Yo voy a la mía y me gusta ir a la mía, me gusta estar en mi mundo y tampoco estoy analizando las cosas. Entonces, no te sabría decir, no te sabría decir exactamente un momento puntual en el que he dicho, ostras, ¿qué estás haciendo? Bueno, siempre puedes ver a un principiante haciendo una técnica incorrecta en el peso muerto, arqueando la espalda, cosas así que son típicas, ¿no? Pero algo grave que digas, no, nunca me he fijado en esas cosas. ¿Cuáles son tus marcas en peso muerto, bancas, sentadilla? Porque echando un vistazo a YouTube, digo, cada día que sube un vídeo, es que ha mejorado alguna de sus marcas, me ha costado un poco saber, no sé si nos podrías decir. Sí, en peso muerto son 310, que los tiré en septiembre del año pasado, en press banca son 180, que los tiré hace nada, hace dos semanitas, es más, antes de ayer fallé 182, me quedé a un pelo, me quedé a un soplido de nomo que me soplace la barra y la levantase, pero bueno, es fallo, no fueron míos, por desgracia, y casi tuvimos un accidente, por suerte no ocurrió nada grave, y en sentadilla, por desgracia, me lesioné hace muchísimo y hace dos años que no, dos años, un año y medio, más o menos, que no puedo tirar como debo y son 250 kilos lo máximo que he tirado, pero en sentadilla hace muchísimo que no puedo hacer, pero bueno, al menos puedo hacer otros movimientos. ¿Hasta dónde te gustaría llegar? ¿Lo tomas como, lo tienes como un objetivo? No, no, ahora mismo no, ahora mismo el powerlifting es simplemente algo que me gusta, que forma parte de mí, porque para mí el entrenamiento pesado es fundamental en mi modo de ver este mundo, pero lo tomo como algo que bueno, que está ahí, que me gusta empezar el entrenamiento tirando los básicos y ya está, pero como objetivo, bueno, sí, podría decirte que como todo el mundo quiere mejorar, obviamente me encantaría tirar más kilos, pero es algo que no duermo con ello, que no estoy pensando en ello constantemente, simplemente lo hago por disfrutar, porque me encanta, porque me gusta mucho meter kilos y kilos en la barra, pero no es algo que tenga en la cabeza todos los días. si una persona quiere hipertrofiar, hemos dicho antes cuando te he realizado la pregunta de si yo quisiera tener 50 centímetros de brazo y me has dado directamente un sopapo en la cara, diciendo primero mira dónde estás y entonces a partir de ahí ponte un objetivo, ¿no? Teniendo eso en cuenta, teniendo eso en cuenta, si una persona quiere hipertrofiar, ¿qué aspectos generales debemos cuidar a nivel de velocidad a la que se mueve la barra, a nivel de repeticiones en recámara? No sé si nos podrías dar alguna pista. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí las bases científicas yo las respeto muchísimo y me gusta basar mi entrenamiento en ellas, al fin y al cabo es ciencia y la ciencia no se puede rebatir, pero pienso que ese nivel de ciencia, ese nivel de detalle, ese nivel de hilar tan fino, me parece que solo sirve cuando llegas a un cierto punto. Tú si eres principiante y quieres empezar la hipertrofia, lo primordial y en lo principal que tienes que buscar es disfrutar el entrenamiento. Si disfrutas el entrenamiento crecerás, hipertrofiarás y lo más importante te, entre comillas, engancharás al gimnasio, que eso sí que es lo principal, que llegues al gimnasio motivado, que cojas la pesa y digas, ostras, otro día más aquí, vamos a romper el hierro y vamos a entrenar. Para mí eso es lo principal y una vez tengas el movimiento, 180 kilos en banca, ahí ya te podrás plantear, ostras, pues quizá con una rotación interna las palancas sean mejores, la barra se moverá más oblicua y podamos mejorar este movimiento. Perfecto. Al principio, creo que es un concepto erróneo el fijarse en esos detalles. Creo, todo esto es mi opinión y cada persona tendrá su opinión. Me parece que cuando tú entras al gimnasio lo principal es disfrutar del entrenamiento de pesas y empezar a vivir tu experiencia. Mira, lo que has comentado creo que tiene una importancia muy, muy grande, porque muchas veces creo que nos centramos en qué dice un artículo científico y qué dice otro artículo científico. Luego haré un apunte respecto a eso, pero no nos centramos en lo más importante, que es lo que tú has dicho. Lo primero que tienes que hacer es ir y disfrutar. No tiene ningún sentido que cojas al mejor entrenador del mundo. Si luego vas y ese entrenador no te hace disfrutar, primero disfruta. Exactamente. Primero crea esa adherencia a la que has hecho comentario antes, me parece fundamental. Y luego ya puedes entrar a bailar más fino. A bailar más fino. Y luego también otro de las... No me acuerdo exactamente de las palabras que has utilizado, pero también es cierto que, bueno, has comentado que la ciencia no se puede rebatir y en ese sentido quiero además añadir que es que tú eres tú con tus propias características que son diferentes a las de personas incluso que estén en tu mismo estado de forma y con tus mismas características. Y por lo tanto, lo que es aplicable a ellos es aplicable a ellos. Pero tal vez eso no sea aplicado a Jorge Cabez. Claro. Jamás hay que olvidar, jamás hay que olvidar que todos los experimentos, por así llamarlo, todo lo que vemos de la ciencia, está aplicado a una media de personas. Entonces, lo que se saca de la media es lo que tú has dicho antes de la campana de Gauss. Tú tienes la media, es tu rango, creo que, bueno, pues es más beneficioso, te puede perjudicar, esto es mejor, esto es peor, pero ¿quién dice que tú estás aquí? A lo mejor puedes estar aquí, a lo mejor puedes estar aquí. Entonces, es importante leer, es importante nutrirse, es importante aprender, pero también es importante saber decir, vale, esto es lo que dice sobre una media de personas, no sobre mí. Vamos a ver empíricamente lo que ocurre en mi cuerpo, así que vamos a probar todo. Vamos a probar dejándome una en recámara, vamos a probar yendo al fallo, vamos a probar haciendo cinco series, vamos a probar una frecuencia a dos, frecuencia a tres, frecuencia a uno, y una vez probado, sabes realmente lo que te funciona y lo que no. Y eso para mí es lo más importante, el probarlo en tus carnes. No te puedes, sí, te puedes guiar, perdona, te puedes guiar sobre lo que dice la ciencia, sobre lo que dice alguien que sepa más que tú, pero eso solo sirve de guía, es un plan establecido. Después, está el adaptarse al día a día y adaptarse a lo que tú ves en tu evolución física o en rendimiento deportivo, ya sea en powerlifting o 100 metros lisos o lo que sea. Entonces, es muy importante coger las dos partes de este mundo, la ciencia y pues tu vida y lo que tú pruebes en el gimnasio. ¿Barra rígida o barra flexible? Barra flexible. Pero te tenía que hacer esta pregunta, ¿eh? Esta la tengo aquí marcada en fosforito. Barra flexible, barra flexible. ¿Por qué? Barra flexible. Porque me permite posicionarme mejor, me permite tener el culo más agachado, una verticalidad mucho más mayor que para mis palancas es fundamental. Me permite no chepar la lumbar en el bloqueo y me permite, en definitiva, estar más cómodo en el levantamiento. Vamos a ir terminando la entrevista. Vamos a ir terminando la entrevista. Eres una persona con mucha repercusión en las redes sociales. ¿Qué aspectos claves crees que han influido en que tengas tú esa repercusión? Pienso que han sido... Bueno, perdona. ¿Querías continuar? No, no. Iba a hacer un pequeño apunte, pero no. Ah, perdóname. Pienso que han sido dos claves... A ver, todo esto son hipótesis. Después ya a saber lo que ha ocurrido, ¿no? Pero pienso que han sido dos aspectos claves. Una, el combinar un tipo blog americano un blog más de un perfil americano y dos, la combinación del powerlifting con el culturismo. Eso en cuanto al físico y en cuanto a lo que se busca en el contenido del vídeo. Y luego, conectar con la gente. Yo creo que soy bastante cercano, ¿no? Yo es que a los que me hablan por redes sociales yo les contesto como si fueran mis amigos y les hablo realmente como si los conociese toda la vida. Entonces, esa transparencia que intento tener siempre y esa cercanía para mí es muy importante. Porque, bueno, pues conectas a mí. Yo cuando le hablo a alguien que sigo en las redes sociales me gusta que me conteste pues con un tono más familiar, que no sea seco, que sea amable, que, bueno, pues que me trate como igual, ¿no? Entonces, yo intento dar lo que a mí me gusta recibir y eso me parece importantísimo. Aquí estamos para intentar ayudar a todo el mundo y, bueno, pues dar ese aspecto, esa cara más humana también es muy importante. Sí, creo que es fundamental, ¿no? Y además que lo hemos pedido vislumbrar también un poco en toda esta conversación cuando una persona ves que es también débil y que tiene sus fallos, no débil necesariamente a nivel físico, sino que también, ¿no? Sino que, no, no, esta persona levanta todo esto o ha competido aquí o se supone que tiene este futuro, pero cuando le ves más humana, más débil, pues muchas veces te identificas mucho más con esa persona, que si es una persona que la ves ahí arriba en la tarima y parece que lo hace todo perfecto, ¿no? Y efectivamente esa persona no hace todo perfecto, lo hace igual que tú de mal, ¿no? Entonces eso te ayuda a conectar un poquito con los demás. Esto se lo comenté a Joan, te lo tengo que comentar a ti. La pregunta es la siguiente. Si dentro de cinco años llegas a hacer algo grande, que con la fuerza de voluntad que tienes y con esa adherencia, bueno, digamos que eso no va a ser un impedimento, luego ya se verá, ¿me concederías otra entrevista? Por supuesto, faltaría más. De aquí a cinco años, como si quieres de aquí a uno o de aquí a seis meses, las que necesites. Para mí es un placer, la verdad. Esto está grabado, esto está grabado y... Ya no hay escape, ya no hay escape. No, es más, además te voy a decir más, si te escribo y no me contestas, si te escribo y no me contestas, pondré este vídeo lo subiré todo a YouTube. Lo subiré todo. Estoy cogido, estoy cogido ya, ya está hecho, ya está firmado, está firmado ya. La verdad es que os pongo en compromisos, os pongo en pequeños compromisos y... No, compromiso ninguno. Ya te he dicho al principio de la entrevista que para mí esto era un placer y lo sigo diciendo al principio y al final, así que para mí aquí estaré, encantadísimo. Jorge, pues muchísimas gracias por tu tiempo, quiero ser excesivamente escrupuloso. Me ha encantado esta conversación porque cuando a una persona le ves en sus vídeos o le lees en su post, pues muchas veces no sabes muy bien lo que te vas a encontrar, ¿no? Pero veo que efectivamente eres una persona muy cercana que tiene las cosas muy claras y nos has dejado un aspecto fundamental encima de la mesa y es que si queremos conseguir algo hay que tener en cuenta dos aspectos. el primero de ellos que tienes que ver en la situación en la que estás para ver hacia dónde tienes que ir y qué pasito a pasito tienes que ir, no vaya a ser que te frustres porque quieras llegar tan rápido como los demás y segundo de ellos que si quieres conseguir algo que lo primero que tienes que hacer es dejarse de fricadas y crear una rutina de adherencia que disfrutes con lo que hagas porque si no disfrutas con lo que haces siempre lo vas a dejar no, lo vas a dejar lo vas a dejar literalmente lo dejas literalmente y sobre todo además de eso me gustaría añadir con esos dos aspectos que has dicho tomar acción desde ya ya empiezas empieza ya y listo no hay más si quieres algo empieza ya ni mañana ni pasado ni dentro de una hora deja lo que estás haciendo y ya sí pero es duro porque somos muy procrastinadores tendemos a dejarlo todo no, ya haré mañana ya la apuntaré en un papel para que no se me olvide y la haré mañana ya empezaré el lunes empezaré el lunes empezaré el lunes que empieza la semana ya no, no, no ya está te deseo Jorge te deseo lo mejor encima de la tarima dentro de unas semanas estaré muy atento muy atento con ganas de verte y y no con ganas especialmente te voy a ser sincero como intento ser en todas las entrevistas de que quedes en muy buena posición por supuesto que me gustaría pero con ganas de que disfrutes del proceso y que te bajes de la tarima con más ganas de volver a preparar la siguiente ese es el plan ese es el plan ya te he dicho antes que no buscamos un puesto que ojalá quedar primero siempre es gratificante pero buscamos el subir a la tarima y disfrutar de la experiencia no buscamos nada más ese es el verdadero objetivo así que ojalá ya veremos queda bien poquito o sea que lo descubriremos en breves tiene que ser muy bonito ser capaz de subir a la tarima y en ese momento disfrutar de ese momento para que llevas preparándote tanto tiempo y dices lo estoy disfrutando ojalá quede en buen puesto pero mira se me pone la piel de gallina si se me pone la piel de gallina pues imagínate a mí imagínate a mí Jorge un abrazo enorme muchísimas gracias por este rato de conversación tan amigable ha sido un placer ha sido un placer ha sido también un placer y te deseo lo mejor un saludo un saludo enorme y un abrazo gigante muchísimas gracias gracias hasta luego